Desde pequeño te vi en el vientre de tu mamá Aún antes de nacer yo te amaba de verdad Te desee, te esperé, te vi nacer Y abrazando a tus papás sonreí Viendo tu mano agarrar el meñique de tu papá Amé tu fragilidad y te quise acompañar Te miré, te escuché, te vi llorar Y lloviendo te arrullé y te canté Soy amor, soy tu siempre, tu canción Soy tu voz, soy calor Yo te amé desde antes de nacer Hoy también soy tu Dios Después te vi crecer en altura y en comprensión Temí que esta vez te ganara la razón Me callé, te extrañé Te vi partir hacia un mundo sin amor Y lloré, lloré Aún de lejos te vi Y no supe cómo hablar Extraño ya tu voz Y el amor de tu canción Y aún así Sigo viéndote caer Hoy como ayer Sigo aquí Amándote Soy amor Soy tu siempre, tu canción Soy tu voz, soy calor Yo te amé desde antes de nacer Hoy también soy tu Dios Hoy también soy tu Dios Yo te amé desde antes de nacer Hoy también soy tu Dios Yo te amé desde antes de nacer Yo te amé desde antes de nacer Hoy también soy tu Dios Hoy también soy tu Dios